Me contaron de Romeo y Julieta y pensé Qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosa canción! Ahora sí que es del alma, del alma Bueno, señoras y señores Este es Joan Sebastián Te miré llegar Me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Ustedes? ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh Oh, oh, llorar Todavía dueles Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inundé de llorar Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me hubieras de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh Llorar, llorar Llorar, llorar Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni es mi amor Es algo más Que no deben tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Vívanse Sean fieles A su corazón primero que a nadie Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Es mi cómplice, la socia de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Y yo es más que amar Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Pones agua fresca en un carros Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Recuerda, mujer, que alguien te ama Te sapa fresca en un carros Más por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si, te sé bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en un carros Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en un carros Más por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta ¡Ay, por lo que quieras dire con vos ¡Qué noche la de Univisión! ¡Qué desesentado donde está! Y ahora llega Rosa Gloria Chagoyán en Lola la Trailera La original, la película que comenzó todo ¡Algo más alegre, muchachos! ¡Cuál tristeza! ¡Dicen! ¡Eso! ¡Métase pala hondo! Que le quedó jabón en la oreja Me puse a ver el amor Me puse a ver este amor Y es como el frijol de vara Que crece con el ser y no roció de la madrugada Este amor es amor bueno Y ahora nadie lo para ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ayúgo! Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango me subo Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango me subo ¡Venga! ¡Eso! 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 Chaparrita este paja Chaparrita este paja Te quiero dar Otro beso A mí de tanto agacharme Ya se me torció el pescuezo Este iraje Chaparrita te quiero dar Otro beso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ayúgo! Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango Me subo Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango Y yo me subo ¡Eso! ¡Eso! ¡No se me duerma! Me puse a ver el amor Me puse a ver este amor Y se parece al tepacho No le hace que salga caro Lo bueno es que me borracha Y le hace que traiga espinas Que al fin mi piel Traigo arache ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ayúgo! Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango Me subo Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango Me subo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ayúgo! Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango Me subo Yo te puso aquí en la huerta Y yo a este mango Me subo No, no es que extraño tanto el sol de tu vida Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sentimentes que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no fue Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado El cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón No, no es que extraño tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Ay, 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 sentimental Sentimental Lo que usted estaba esperando Lo que usted quería ser testigo Aquí en San Diego Con nosotros directamente desde Julián Laguerrero El rey del caribeo Joan Sebastián De tierra suriana vengo De allá le traigo mi canto Alumnos de la vida La vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra Me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas Que abajo suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Más sincero, más no poder soy Como quiero ser ¡Ándale! 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 Un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo concedieron Y hasta ponía la maldita Y un perico que era mudo Me enseñó con su silencio A echarle la lengua un nudo Antes que hablar a lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero, más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañao Que cuando mira por tranta No tiene miedo ni encierro Por alta que esté ladrante De tierra subían al vengo De allá detrás de mi canto Respeto hasta el más humilde Ni del más diablo Me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero, más no poder Soy como quiero ser Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido De un hombre que era Valiente, alegre y decente De eso soy testigo Con las damas Caballero, amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camilo Barrera Porque era indio Bello Y padre de muchos Frontera, frontera Échese un grito al sur Y de allá somos paisa Un día domingo en mi pueblo Conoce a una chula Saliendo de misa Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando pedida No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Y cuando el bandido bailaba La banda tocaba Camilo Barrera El coche acaba tomando Y dice al cantinero Mi novia me espera Luego se va para el baile Descubre a la hidrata Allá entre la bola Se le acercó por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola Y pues ¿Qué nos vas a interpretar ahora De la música norteña precisamente? Raúl, amigos Hay una canción Que viene conmigo A lo largo de casi toda mi carrera Yo empecé mi carrera discográfica No de éxito Como dijiste hace un rato A los 17 años Y ya venía por ahí conmigo Una canción Que a través de los años Ha grabado mucha gente Pero lo más importante Es creo Que ha realizado junto conmigo Un sueño El sueño de llegar al corazón De mi gente Al corazón de mi pueblo Se llama Verdad que duele Verdad que duele Verdad que duele Que no es lo mismo Sentirse amado Que amar sin que haya contestación Verdad que duele Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú Sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploraste Inflores Y como me olvidaste Te olvidé Te esperabas Y luces Verdad que quieres Y quieres Volver conmigo Y es tu castigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú lloré Igual como tú lloras Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploraste Inflores Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que duele Verdad que duele No se oye Kiko Acordeón Norteño Orgullo de Calereita Quiereme como al perro Que no te activiste O como ese pecado Al que no te atreviste Quiereme Quiereme como quieras Que yo te quiero De mil maneras Quiereme como a su juventud El anciano O como quiera el ciego Al bastón de su mano Quiereme Si pero en todos lados Que yo te quiero A ojos cerrados Quiereme 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 Como alzó las colinas Que yo te quiero Como no te imaginas Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme ¡Es suya! ¡Eso! ¡Eso! Te quiero, te quiero De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma lo que estoy pensando Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que crueles me dudes El peor enemigo Será que al dejarte sola Cuando me encuentro Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado Me había acostumbrado Me había acostumbrado De un tiempo a la fecha Me había acostumbrado Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que crueles me dudes El peor enemigo Verás que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Como dice muchachos No los oigo Eso Mándeme Ya He andado mil lugares Por si bellas ciudades Más hoy quiero volver Quiero volver Sí, sí Quiero volver A ese pueblo En la montaña Donde tengo Mi cabaña Mi razón De ser Comañoro Constraño Mi caballo Mi rebaño Y mi perro fiel Quiero volver Sí, sí Quiero volver Con mis padres Mis hermanos Mis amigos Mis paisanos Yo quiero volver Ajú Julianda Ese pueblo En la montaña Que de luz De sol Se baña Cada amanecer Eso Ya Conocí Paris, Chicago Medio mundo He sido un vago Mas hoy quiero volver Quiero volver Sí, sí Quiero volver A ese pueblo En la montaña Que de luz De sol Se baña Cada amanecer Como extraño Aquello suelo Los cuentos De mis abuelos Como quiero volver Quiero volver Sí, sí Quiero volver A ese pueblo En la montaña Donde tengo Mi cabaña Mi razón Mi razón De ser Dice A tú Julianda Ese pueblo En la montaña Donde tengo Mi cabaña Mi razón De ser Mátela 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 Y seguimos Con nuestra Navidad Y ahora llega Al escenario Un gran artista Que canta Con honestidad Y compone Con el alma Por eso la gente Lo reconoce Y lo llama Con cariño El poeta Del pueblo Con ustedes El señor En instantes Apaguen las chimeneas Porque esto se pone Caliente Lo mejor de la música urbana Llega A nuestra Navidad Con Acuer Héctor el padre Y Toby Love Aquí en Univisión ¿Qué tal mi gente linda? Soy Chayanne Les mando un abrazo Enorme Y si conoces a alguien Que esté solo Esta Navidad Invítalo a compartir contigo Pidamos en esta época Que todos los sueños De los niños Se conviertan en realidad Y les deseo Muchísimas felicidades Hasta pronto ¡Luce! A ver A ver las palmitas A ver las palmas Mi gente Para que baile mi caballo A ver las palmitas Eso ¡Guapo! Bien Naya la yegua Que te trajo al mundo Y a mi chanta Y a mi chanta le gusta bailarse Con los diaditos Compadre Un chabolo Diadito Compadre Un chabolo Diadito Por eso Por eso que ya trae mojado Su bravo Su vestidito Compadre Su vestidito Le gusta bailar Pecao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi chanta Es el sabor de mi chanta Lo que mi chanta adora El gusto bailar Pecao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi chanta Lo que mi chanta adora Despierta mi banda Acelere Cada vez que la llevo a bailar De Rosa me rasco De Rosa me rasco Compadre Mis gotines nuevos No compadre No bailas con ella Compadre Con mi correlevo Compadre Con mi correlevo Me gusta bailar Pecao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi chanta Lo que mi chanta adora Me gusta bailar Pecao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi chanta Lo que mi chanta adora Eso Guapo A ver que Pájame la banda un poquito Porque quiero oír Las palmas de mi gente A ver las palmas A ver las palmitas A ver las palmitas Con los oigo Hueco Báilele Música maestro Échale panas Eso Que no mira, que no mira, mi suegra baila, se coloqueadito compadre Se coloqueadito compadre, se coloqueadito Que regaña mi chata, la gente me dice, venga ese yernito que padre, venga ese yernito Me gusta bailar pegado, al ritmo de la Tandora, se llama de mi Cuba, lo que he visto es mi la hora Me gusta bailar pegado, al ritmo de la Tandora, en el canto de mi chata, mi chedrez y en bailadora ¡Estamos vivos! Directamente desde Julián Laguerrero, el rey del jaripeo, Joan Sebastián ¡Ayamá! ¡Háganme! ¡Gracias! 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 Amorcito mío Mío tan de adentro, mío tan escondido, mío tan natural. Amorcito mío, quererte no es malo, y menos pecado es excepcional. Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar, un día, unos meses, un año, un siglo, que al fin yo he de amarte, que al fin he de amarte una eternidad. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas. Y a alguien debemos respeto, te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Y en vez de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso. Te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames, como te llames, para mí tú eres la gloria. Te llames, como te llames, para mí tú eres el secreto de amor, secreto, eres el secreto de amor, secreto. Te llames, como te llames, como te llames, como te llames, como te llames, delante de la gente, soy tu amigo, hoy te digo que estás lleno. Te voy a cambiar el nombre, para okay, tú eres el secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto. Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me pires, no suspires, no me llames Y aunque me abres, delante de la gente soy tu amigo Oh, te digo, qué castigo Eres cerca con amor, cerca con amor Eres cerca con amor Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen, se llamen como se llamen Para mí han sido la gloria ¡Eso! ¡Eso! ¡Ale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que Se llena el pasaporte Para llegar al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien le damos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria No tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Se 15 Eres secreto Eres secreto d amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me ríes, no suspires, no me llaves, a que me ames. Delante de la gente es mucho amigo, hoy te digo que el castigo. Eres secreto de amor, secreto de amor. Eres secreto de amor, te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Delante de la gente no me ríes, no suspires, no me llaves, a que me ames. Delante de la gente es mucho amigo, hoy te digo que el castigo. Eres secreto de amor, secreto de amor. Les puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia. Se llamen, se llamen como se llamen, para mí han sido la gloria. Eres secreto de amor, secreto de amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque me ames Soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Como que no andan en el rollo Como que no les mueve mucho Eso de los amores en secreto Bueno Por si acaso Solo por si acaso Señor Joan Sebastián Con todo el respeto que se merece Jamás aprenderemos a vivir sin usted Chicas O a poco no los celos Las enloquecen Bueno pues yo soy Vanessa Restrepo Y vengo a hacer la entrega De este reconocimiento Por su presencia En el Festival Acapulco 2002 Muchísimas gracias Por ser el poeta del pueblo Hombre gracias 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 Acapulco Gracias al Festival Gracias a Gracias a Gracias al pueblo de México Que de alguna forma nos hace saber A través de esta invitación De nuestra vigencia Y de nuestro empate Con ustedes en la forma de sentir Y vivir el amor Gracias Pues que siga la fiesta ¿No? Gracias Vanessa Claro que sí va a seguir Con muchísimo gusto Váyanse con muchísimo cuidado Porque aquí en Acapulco Ave María Tranquitas Tranquilos Tranquilos Mi cómplice maestro Dice Que no den Tener más De un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están En un error Pues no es mi amante Ni es mi amor Es algo más Que no den Tener más De un amor Dice Dice que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Mi Dios Que permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia De mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis sueños Lo de ella y yo Es más que amar Vívanse Sean fieles A su corazón Primero que a nadie Que no debo Que no debo Tener más De un amor Dicen que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Mi Dios Que permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia De mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis sueños Lo de ella y yo Es más que amar Ella es mi cómplice La socia De mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis sueños Lo de ella y yo Es más Más que amar Gracias por su cariño Por su cariño ¿Quieres? Señoras y señores Porque usted Lo de ella regresa El rey encargado El señor Joan Sebastián ¡Gracias! Como quisiera Mi despedida Me duele mucho Me parte el alma Quiero que me lo haga Ahora arranco Con mi arrastrado orgullo Cuando yo marcho De ti Tú vas a creer Yo no quisiera Procarte pena No es el obra Que tu alma es buena Y aquí se termina, aquí se termina este amor, mi posteo. Me voy de tu vida, porque te quiero, me voy de la libertad, me voy de ese amor, me voy de tu felicidad. ¡Paraquitos! ¡Prompetas! ¡Otra vez maestro! ¡Prompeta! Y viendo mi felicidad, me alejo, a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de ti te olvido, no lo sé. A poques de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se ve el solvicio de tus ojos, retira tu aliento, como hoy, pero crees que aburrarte de mí. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego, me voy, con otro amor en mi corazón, me marcho, seguro de que te olvide, no estoy. A poques de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo, que te conocí, se ve el solvicio de tus ojos, retira tu aliento, a ti te olvido, 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 ¡se la sabe! A poques de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo, el tiempo que te conocí, se ve el solvicio de tus ojos, respirar tu aliento, me voy, pero te olvido, 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 te de producción, es una canción donde suelto la sopa y realmente resulta a veces doloroso decir la verdad, pero pienso que no hay mejor camino que el camino de la verdad. Aquí va pues, con un saludo para Jason que le pidió especialmente, como dicen muchachos. Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses, la tuya es moral y la pago con crecer. Te irá mejor sin mí, hazte un favor, no vuelvas, es la oportunidad que tu vida resuelva. Yo no soy, el hombre que tú quieres, mi problema es que yo y yo no quieres, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí, encuentra un hombre bueno, no es por esa piedad. Yo siempre he sido ajeno, te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas. Me encanta tu mirar, me encanta tu mirar, pero es mejor sin verdad, yo lo soy, el hombre que tú quieres, te irá mejor sin mí, no es por esa piedad. Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí, no es por esa piedad. Me encanta tu mirar, pero te irá mejor sin mí. Hay una mejor sin mí Música muchachos para cambiar de caballo Con nosotros directamente desde Julián Blaguerrero El rey del jaripeo Joan Sebastián Hay una 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 De a mí yo que soy, mi moro y pasillo, que soy como el lobo que caza y se va. Un lobo sofisticado, como enamorado siempre quiere ser. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Que estrapa mi amor y al suelo mis rosas, pero es bien sencillo lo que quiero ser. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Un lobo sofisticado, como enamorado tú más con la piel. Amén. 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 Ay, qué rechulas No se refería a la yegua Y esas sí son piznaderas Manuel le dio vuelta al otro El otro sacó pistolas Juárez el hijo de un prato Y el otro muerto en su boda En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Saludos Guanajuato Moreno, Michoacán, Jalisco Sonora, Chihuahua Nayarit Sin el Testigo Hubo del caso Y aunque a Manuel ha pesado Luego de aperituaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Tiene un rachito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su prieta Tiene pocas amistades Trabaja cuartos y tierra Ya no baja las ciudades No con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea unido el gallero Hay que respetar su esposa Seguramente Que aunque sea unido el gallero Tiene unidad Tiene unidad Seguro Seguramente que te voy a sufrir, un par de meses, medio año, medio y medio, ¿qué va a estar? Seguramente que me van a desplazar, un par de amigos, una amante, un vividor, una vida, que sea un mundo, como el mundo, que sea un mundo. No voy a comprender, que sea, como lo quieras tú, que sea, yo tengo la dificultad de acomodarme, tan lo que venga, y conformarme, con lo que obtenga, por amor. En total, no voy a comprender, que sea, yo tengo la dificultad de acomodarme, tan lo que obtenga, y conformarme, con lo que obtenga,. Un par de meses que me van a desplazar, un par de meses que ve más a la ciudad, aunque hay un ar Nej Sco decide, obedecer個人 performs. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo me gusta de ti ¿En qué quieren que se las cante? En el más hermoso idioma que yo conozco En español Pero el mejor acompañamiento son ustedes ¿Cómo dicen? Yo El último de todos Tus amores Yo El ojo aquel Que nunca te olvidó Hoy Te mando estas Veinticinco flores Recibelas Mujer No digas no Compesado a fresca En un carro Llévalo al muro Junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Te sé bien ocupada con tus cosas Y Perdóname Perdóname si algo interrumpí Voy Recuerda Recuerda una mujer Que alguien te ama Pones agua fresca en un carron Más por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta De quien soy Tú sabrás Si escondes Mi tarjeta Te lo utiliza Aleluia Te lo utiliza Te lo utiliza No digas en un car Que alguien te ha Más por lo que quieras Te lo utiliza Te lo utiliza Que alguien te ha Más por lo que quieras Mi tarjeta Tiene una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!